La Asociación Pro Hospital Escalante Pradilla entregará el próximo lunes tres monitores de signos vitales a este centro médico en Pérez Celedón. El apoyo de tres organizaciones propiciaron esta donación que supera los 9 millones de colones. El hospital le urge 13 monitores de signos vitales no invasivos. Según Hidalgo, se necesitan al menos 13 monitores de este tipo, por lo que la posibilidad de que más organizaciones o empresas colaboren sigue abierta. Que nos ayuden, la verdad, los monitores de signos vitales es muy importante porque optimiza la función de los especialistas. El hecho de que no exista el monitor en cada usuario, en cada paciente, eso hace que un enfermero, un asistente de enfermería, el mismo médico, tenga que llevar a cabo esa medición de signos vitales de una manera muy individualizada y muy recurrente. Y el equipo va a permitir que la persona esté monitoreada. La Asociación Pro Hospital Escalante Pradilla destacó la colaboración que brindan a este centro médico desde 1990. Uno de sus grandes objetivos ha sido dotar al hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla de equipo médico especializado de tecnología de punta. Digamos que hasta la fecha hemos logrado donar con diferentes instituciones, principalmente la Junta de Protección Social, la Embajada de Japón y parte de comerciantes de este cantón, la suma de 1.640 millones de colones. La presidenta de la asociación dejó la oportunidad abierta para que más personas colaboren. Sería conmigo, ¿verdad? El teléfono sería 8376-6161 y estamos dispuestos a seguir insistiendo en el pueblo esa colaboración que tanto necesitan nuestros usuarios. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que el hospital es un hospital regional. La entrega de estos tres monitores será el próximo lunes 7 de junio.